Este domingo 22 me despido. Me despido en mi ciudad antes de hacer la gran gira por Europa. Mi ciudad, Lanús, los quiero a todos ahí. Mirá de quién te burlaste. Las entradas acá abajo. Compralas. ¿Qué me decís más? ¿Ya te dije todo? Que la promo. No, no, no quiero saber más nada. Robert. No, listo, no quiero saber más nada. Pero el 22, Robert, era para que digas las entradas acá. ¡Basta! Vos sos tarado, nene. Te estoy diciendo que basta, que no me filmás. ¿Y Lucky? Lucky se murió, la puta que te parió. ¿Qué me preguntás por Lucky? Estás cansado que me cruzo por la calle y me cruzo por Lucky. ¿Usted pensás que me lo coja? Mará, lo tengo. ¿Qué es la puta que te parió, porra?